Tras las negociaciones que se realizaron ayer entre las autoridades del Ministerio de Agricultura, los representantes de las diferentes agrupaciones de productores de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, y la empresa privada, se logró la comercialización de los casi 23.000 quintales de maíz que estaban en bodega. Freddy Morera, presidente de la Asociación de Productores de Veracruz de Pejiballe, explicó que ya está prácticamente toda la cosecha colocada, lo cual ven muy bien y además el precio lo consideran aceptable. Casi ya tiene la totalidad de la cosecha colocada, únicamente quedan cerca de 1.000 quintales sin lograrle conseguir comprador, pero que tiene ahí varios que le han estado por resolver, y el precio que están ofreciendo ya es un precio aceptable, y prácticamente con esto se cerraría, esperamos nosotros el capítulo de la compra de maíz, pues no vamos a estar tranquilos hasta que no salga el maíz de las bodegas, y por supuesto hasta que no estén los dineros depositados en las cuentas de cada una de las organizaciones. Afirma que tras la reunión se logró el apoyo de la empresa privada para la compra del maíz, ahora solo esperan que los 1.000 quintales que quedan pendientes se puedan vender también, y que saquen el producto de las bodegas y reciban el dinero por esta venta. Pero sí creemos que fue eficiente o por lo menos satisfactoria la visita y la negociación, como le digo yo creo que hoy ya se sumaron además de Demasa y La Dos Pinos, la gente de Graco, El Surco y Pipasa, que entiendo que esos están adquiriendo un volumen, de hecho la Dos Pinos de una vez habló de 250 toneladas, aproximadamente 5.500 quintales, que ellos estarían dejando, y la gente de Masa, como siempre lo ha hecho, ha comprado en anterior la totalidad de la cosecha, y ahora ellos dejaron bien claro ayer en la persona de don José Jaikel, que están dispuestos como siempre a comprar. Recordemos que la semana pasada los agricultores salieron a la calle en protesta por la no comercialización y pedían respuestas al gobierno.